La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Samael Aumbeor, sede pachercal de México. Ha llegado la hora, mis caros hermanos, de comprender la necesidad de libertarnos de la mente. Por ahí, en los distintos rincones de ese nuestro aflicido mundo, existen realmente muchas organizaciones de tipo C1 y C6, C1 o C6, dedicadas a dar enseñanzas sobre la mente. Lo curioso, lo interesante de todo esto, es que hacen mucha propaganda a favor de la mente. Y eso es, naturalmente, muy grave. Todas las escuelas de tipo mentalista, dijeran, quieren que sus estudiantes desarrollen la fuerza mental, que fortifiquen el poder mentalista, exceso. Y eso, naturalmente, debe invitarnos a la resolución. A muchos escritores modernos, podrá evidenciar claramente que estos, y perdónenme la panqueta, casi, casi no tienen ideas propias, se limitan, transmitir, comentar, etc. Hay autores que prácticamente sienten como si le quedaran a uno la mente, viendo en algunos capítulos, por ahí, con terribles, determinadas teorías, y en sus siguientes páginas, destruyen, con vez, lo que antes defendieran, y escriben antítulos, muy bien documentados, de manera que, al leer uno una obra de él, lo que hace es poder a trabajar el intelecto, sin sacar realmente un consejo visual de ninguna esposa. En el fondo, lo que hace es incrementar el batallado de las antítulos en el intelecto. Eso es todo. En Perú, ¿qué le consta? ¿Qué han evidenciado? ¿Qué han experimentado? ¿Eso que he visto del intelectualismo? Nada, mis queridos hermanos, nada. Tienen la mente así borrada de mi mente de información. Pero nada les consta. Nada saben. No solamente existen los ignorantes analfabetos, también hay ignorantes ilustrados, y estos son doblemente ignorantes. No solamente ignorantes, no solamente ignoran, sino además ignoran que ignoran. No saber no es un derecho, pero hay gente que no solamente no sabe, sino a los más no saben que no saben. Esa es exactamente la situación de los ignorantes ilustrados, de las grandes lumfreras del literario. ¿Qué le sirve a uno tener la mente así borrada, rellena de teorías que no les constan, que jamás ha experimentado? Es importante, hermanos, experimentar lo real, no solamente es posible en ausencia de la mente. Quiero que vosotros todos, reflexionáis en todas y cada una de mis palabras. Yo veo que nadie ha sido feliz con la mente. En el mundo existen millones de personas. Nuestro planeta realmente tiene tres mil millones de seres humanos. que razonan y que razonan y que... ¿Qué? ¿La mente ha hecho feliz a algunos de ellos? ¡Poned vosotros, hermanos míos y a las manos de ellos, en el corazón, sincerados contigo, mi mundo y hacéos la siguiente pregunta! he sido feliz con mi razonamiento la mente me ha hecho psicoso si alguno de vosotros ha sido feliz con la mente pues si quiere el alto honor de conocerlo yo jamás en mi vida he dicho a nadie que haya alcanzado la felicidad a través de razonamiento o del literario o del proceso del pensamiento tengo entendido que debemos agotar precisamente el proceso del pensamiento me parece que el pensamiento no resuelve nada absolutamente nada en la práctica he podido evidenciar hasta la sociedad que aquellos que en el movimiento gnóstico ya han discutido por sus proyectos son los que menos han realizado los que menos han hecho en la práctica en la práctica he podido verificar totalmente íntegramente que aquellos que viven de momento y momento son los que más hacen no resuelve si yo yo por ejemplo hubiera aguardado a tener unos cuantos dólares para poder hacer el movimiento gnóstico estoy seguro de que jamás lo hubiéramos hecho todos saben muy bien que yo nací en los amas un hombre rico empecé el movimiento con unos pocos amigos y sin embargo ya ven ustedes este movimiento va a crecer y ya abarca todo el hemisferio occidental pronto podremos meter nuestras obras en los Estados Unidos y el movimiento llegará a expandirse mundialmente pero para eso no he necesitado de proyectos mis caros hermanos he ido de instante en instante y eso es todo nuestros misioneros han salido sin dinero a recorrer los distintos países han tocado en distintas puertas y así han formado grupos y cada día se expande esa gran obra ahí no han habido proyectos y los hechos creo que uno debe adelantarse siempre al porcentaje de instante estoy a favor de la filosofía de la momentaneidad creo sinceramente en la espontaneidad si alguien lo interroga uno debe adelantarse al proceso y contestar espontáneamente con aquello que le salen del corazón interno y poco a poco se va libertando uno de todos los procesos del pensamiento se le presenta un problema en la vida no debe tratar de resolverlo mejor es disolverlo un problema realmente es una forma mental con dos polos el positivo y el negativo tal forma flota del entendimiento con su batallar de antíticos polares y es obvio que viene a constituir de nosotros preocupación y suplimiento tratar de resolverlo es tan absurdo como querer vivir encerrado dentro de una botella pues un problema es una botella realmente una botella de tipo intelectivo que está embotellado en un problema actúa y vive y piensa en función de su propio embotellamiento es decir que autoenciende vive dentro de un círculo vicioso absurdo y no resuelve nada el pensamiento nada resuelve mejor será olvidar el problema y lo olvidamos se disuelve y esto es mejor ¿verdad? muchos me dirán bueno se disuelve y ¿qué? experimenten mis caros hermanos por lo común las cosas no resultan como uno las piensa sino como son realmente los hechos suceden porque tienen que suceder y lo que ha de ser esencial voy a ponerles a ustedes ejemplos concretos porque me parece que aquí se entiende mejor lo que estoy viviendo aquí por ejemplo mi esposa mi esposa nos dice caro se preocupaba el otro día demasiado por aquello que hay que pagar la renta porque si no lo paga lo corren de la casa se preocupaba por aquello que hay que pagar las letras claro que porque no somos ricos tenemos que sacar las cosas pues en forma fácil pagando mensualidades más o menos cómodas todo esto le acarregaba a ella suficientes cercanas y hay tiempo de tal espacio y dinero no había ella hasta se atormentaba porque yo no me atormentaba vean ustedes ese contrasentido del sentido común se fastidiaba porque yo no me fastidiaba se molestaba porque yo no me molestaba sufría la pobre mujer aunque hasta dolores de cabeza le da viendo ya cero escarafecha de los terribles pagos yo tan tranquilo sin preocuparme en lo más mínimo con los tales pasos me encanta vivir de instante en instante de momento en momento y sé que la mente nada refiere al fin llegaban las temibles fechas o lo común primero o quincenas de cada mes y entonces venía el dinero para los pagos una vez hecho esto una vez saldada con las deudas me dirigía a ella diciéndole bueno y que ganó usted con la preocupación ya están los pagos de qué de qué sirvieron sus preocupaciones me parece que resultaron sobras es obvio que ella no podía refutar era tan exacto tenía que reconocer que había perdido energías tontamente así pues mis caros hermanos yo no trataba de resolver problemas me gustaba más bien disolverlos o para ser más sincero me gusta disolverlos se disuelven olvidándolos podría objetarse y eso es claro diciéndoselo bueno y si no le hubiera llegado a usted el dinero para los tales pagos en que hubiera quedado su filosofía esa pregunta sería tremenda ¿verdad? de embargo no conseguiría los que así me preguntaban destruir ni siquiera por un instante la filosofía de la momentaneidad al no venir el dinero para los tales pagos ¿qué? cuando mucho hubiera vendido los muebles de la casa o me hubiera pasaba un cuartito por ahí humilde y sencillo ¿y qué? ¿por eso me hubiera muerto? ¿o se hubiera cambiado el orden del universo? ¿o hubiera sucumbido de hambre o de miseria? no mis caros hermanos nada de eso hubiera sucedido sencillamente habría cambiado de dominio y eso es todo tal vez tal vez los acreedores me hubieran quitado los objetos que me dieron ¿y qué? como yo no me apego a eso a esa mujer porque la apego está formado por otro tipo de yoes ¿por qué hemos de temer la vida? ¿por qué hemos de temer a la vida humilde o la vida sencilla? el temor es algo que hay que abandonar mis caros hermanos y se quiere vivir realmente de acuerdo con la filosofía de la momentaneidad la mente lo que lo único que realmente sirve es para torturarnos y nada más cuando uno lea tantos torturas que hay por ahí que exhiben tan innumerables teorías se da cuenta de la ignorancia en fin ponen una tesis que aprendieron por ahí en alguna parte después ellos mismos la destruyen y exponen otras conclusiones lo que sucede es que tienen la mente llena de información libreta pero nada saben nada han experimentado de lo real y eso es muy doloroso he estado reflexionando en el sentido de la mente muy si me doy cuenta cabal de que la mente como instrumento de investigación es demasiado pobre es dijéramos perdónenme un concepto muy miserable hay otros medios de información más ricos medios de experimentación más notables maravillosos se necesita mis caros hermanos libertar la esencia la conciencia sacarla de entre del intelecto extraerla de la mente para experimentar lo real la verdad necesitamos domenearla amanzar lo que quisieramos como si me está amanzando un potro salvaje someterlo controlarlo y es que realmente decidamos muy sinceramente libertarnos de ella para experimentar eso que es la verdad vamos a hechos más contentos por ahí existe un autor cuyo nombre no mencionó que habla sobre la trans sobre la famosa atrancidad hasta comparte por ahí el concepto de los rusos de que dice esta renombrada atlántida fue simplemente una isla por ahí del mediterráneo cosa completamente absurda la verdad que vas a decir el autor en repetir lo que ya dijeron los rusos eso es lo que hace el intelecto hermanos repetir lo que otros dicen a mi no me parece pues que el intelecto sea un instrumento así muy eficiente para la investigación mejor sería por ejemplo desembotellar la esencia a través de la meditación es decir desembotellar la conciencia safarla desde esa jaula de los conceptos intelectivos o razonativos una conciencia desenvuelta libre del proceso del pensado cuando irán las gentes a entender la necesidad de libertarse del proceso del pensado en qué época en qué fecha observen ustedes a los grandes diplomáticos de estos tiempos tratan mutuamente de engañarse en los unos a los otros sosor de la política grandes embajadores delegados grandes ministros etcétera etcétera realmente más sino tratar de engañarse mutuamente cómo podría haber paz universal en esa forma unos tratando de engañar a otros creen ustedes que así podría realizarse en verdaderos tratados de paz un diplomático creería por ejemplo en otro diplomático mutua desconfianza y esta deviene de la mente podría establecerse acaso la paz sobre la base de la desconfianza mutuada es obvio que no mis caros hermanos los zorros de la política han defraudado al mundo eso es cierto lumbreras del intelecto perversos que juegan con la mente cuán doloroso es todo eso el mundo actualmente está gobernado por bribones del intelecto es terrible vean ustedes la anarquía el caos en que vive el mundo cada mano se levanta contra cada mano unos contra otros y todos contra todos y podéis estar seguros que llegará el día en que la tercera guerra mundial acabará con todos la reflexión pues nos significa la necesidad de acabar con el proceso del penta para llegar a saber realmente quiero que vosotros mis caros hermanos salvadores practiquéis la meditación en forma más intensiva cuando la mente está quieta realmente no aquietada violentamente repito sino quieta en forma espontánea y natural cuando la mente esté en silencio no silenciada la fuerza aborlazada porque entonces ella por dentro estaría gritando no repito en silencio en forma natural entonces adviene lo nuevo en la meditación mis caros hermanos debemos en primer lugar colocar nuestro cuerpo en la forma más cómoda algunos prefieren meditar sentado hay quienes prefieren hacerlo en la postura oriental otros prefieren acostarse en el suelo con los piernas y brazos abiertos en la forma de la estrella flamigra que es dijéramos la forma de meditación para maestros la forma superior y cada cual pues puede escoger la posición que considere más cómoda cerrar luego los ojos para que nada de las cosas del mundo nos distraiga y luego observar a nuestra propia mente en acción si un pensamiento nos viene estudiando observarlo cuidadosamente comprenderlo profundamente y luego olvidarlo si un recuerdo adviene hay que hacer lo mismo estudiarlo sopesarlo medirlo y olvidarlo después de haberlo comprendido a fondo íntegramente totalmente si un deseo cualquiera viene pues bueno vamos a estudiar el deseo profundizarlo a ver qué es lo que tiene de real luego olvidarlo cada pensamiento cada deseo cada recuerdo cada idea etcétera 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 debe ser rigurosamente estudiado comprendido a fondo así es como vamos conociendo nuestro eco nuestro yo nuestro mí mismo porque todo eso que nos viene a la mente cuando intentamos meditar todo eso que intenta sabotearnos el trabajo es nuestro propio ego nuestros propios deseos porque nuestro ego son nuestros pensamientos nuestros deseos nuestras ideas nuestras apetencias nuestros temores nuestros odios nuestras envidias nuestros egoísmos nuestras lujurias nuestros orgullos etcétera así pues que en meditación vamos viendo lo que va apareciendo vamos viendo nuestro propio ego el cual tiene un principio y tiene un fin es como un ovillo de hilo por ejemplo tiene su principio y tiene su fin así es el ego mis caros hermanos tiene un principio y tiene un fin una vez que ha concluido todo el fin digamos de la pantalla todo el aprocesión aquella del yo todo ese encadenamiento de deseos apetencias temores recuerdos odios etcétera la mente la mente queda obviamente quieta y en el más profundo silencio y entonces es natural que la esencia la conciencia que llevamos dentro se desembotella dentro de la mente se libera y así venimos a experimentar lo real eso que es la verdad entendido ¿qué queremos por ejemplo saber sobre la atlántida? ¿qué haremos? se me ve que llevar la mente a la quietud y al silencio eso es claro mas antes de haber comenzado toda práctica habremos de orar si a nuestra divina madre Kundalini haberle pedido a ella de todo corazón que nos lleve a la atlántida que queremos saber de la atlántida después nos sentamos para la práctica y una vez que la mente está quieta y en silencio pues es obvio mis caros hermanos que entonces la divina madre Kundalini nos llevará a la atlántida y vamos a verla pero vamos a verla en conciencia en esencia en espíritu no a través del proceso del pensar a través de los intelectualismos que de nada sirve a través de simples teorías no se consigue nada vamos a verla tal cual es vamos a revivir vidas que tuvimos en la atlántida existencias pasadas ese si es el modo de saber ¿verdad? yo por mi parte voy a decirles a ustedes cuando quiero investigar por ejemplo sobre la Lemuria lo primero que hago a mi modo si a ustedes les conviene pues sigan mi ejemplo yo les digo cómo hago mi acuesto pues en mi cama muy tranquilamente con la flamígera brazos y piernas abiertos cuerpo relajado totalmente cierro mis ojos físicos para que no me molesten las cosas del mundo exterior después me concentro en mi divina madre Kundalini le digo quiero saber sobre tal cosa por ejemplo sobre la Lemuria un ejemplo ¿no? quiero información suplico y pido con verdadero amor naturalmente porque la madre no se va uno a dirigir de forma dictatorial limosna con escopeta como dicen por ahí no sino con verdadero amor el hijo debe dirigirse a su madre con amor y después de la súplica busco poner mi mente quieta y en silencio si algún recuerdo me viene en ese momento sin que intento hacer la práctica pues lo comprendo lo analizo y lo olvido si surge cualquier deseo cualquier idea pues hago lo mismo comprender analizar comprender discernir y olvidar y al fin la mente queda quieta una vez quieta y en el más profundo silencio entonces mi conciencia se desembotella eso y eso sale dentro de la mente y voy a vivir la Lemuria y a ver los hechos en la Lemuria y a revivir existencias que tuve en la Lemuria pues salgo ya de la meditación con toda la información la escribo y se la entrego a ustedes en libros impresos que tal como les parece mi sistema mis caros es raro hagan resonar estas cintas y muchas veces háganla resonar y escuchen la enseñanza tal como se aceptó y tanto pero escúchenla por favor practiquenlo no basta solamente recibir la cátedra hay que llevar la enseñanza a la práctica ¿ha entendido? el sistema pues de investigar con la conciencia es mejor que investigar con el intelecto es más sabio porque con la conciencia experimentamos directamente la verdad con el intelecto ¿qué experimentamos? nada mis caros hermanos con el intelecto lo único que consigue es amargarse la vida llenarse la mente de teorías y más teorías eso es todo lo que sale de la conciencia repito es recto lo que sale del intelecto es difícil que sea recto por lo común es torcido eso lo he podido verificado a través de la experiencia pero reconozco que cada cual es libre de pensar como tú quienes quieran seguir mis enseñanzas que la sigan yo no estoy tratando de ejercer cohección sobre la mente de nadie respeto es libre pensar de cada cual expongo si digo es mejor libertarnos del proceso del intelecto lo grave es que las gentes están tan autoengañadas que creen que toda acción debe nacer forzosamente desde la mente jamás hacen la voluntad del padre nunca actúan de acuerdo con los dictados de la conciencia no escuchan a la conciencia prefieren hacer las cosas de acuerdo con sus ideas más o menos torcidas o disparatadas de acuerdo con sus impulsos meramente intelectivos eso nos ha conducido al error vean el estado en que se encuentra la humanidad si aprendemos a vivir de acuerdo con los dictados de la conciencia es obvio que dividiremos rectamente y que no nos echaremos karma de ninguna especie más si continuamos actuando de acuerdo con los impulsos intelectivos o con los impulsos de la mente entonces nuestras acciones serán torcidas disparatadas que raras eso no hemos podido reflexionar comprender a través de la vida práctica hay que discutir un poco con la mente cuando esta no quiere y es eso debemos dirigirnos a la mente diciéndole por ejemplo mente ¿por qué no me obedeces? obedecele ¿qué es lo que tú quieres mente? la tarde con el desarrollo de las facultades la mente nos contestará como si fuera un sujeto completamente diferente nos dirá yo quiero esto deseo tal otra cosa o simplemente a través de una imagen representativa a través de cualquier representación intelectiva nos mostrará lo que ella quiere entonces podremos nosotros decir que tú estás deseándome mente no sirve es falso obedecele yo soy tu conciencia y tú debes obedecerle mente poco a poco la vamos dominando hay que aprender a discutir con ella tratarla en la misma forma en que los arrieros tratan a un borrico que no quiere obedecer habrás visto vosotros hermanos como tratan los amansadores de caballos hay veces que hasta les regaña y así tenemos nosotros a hacer con la luz tratarla como un borrico o como un caballo como algo que debe aprender o rendir no ser esclavo porque si nosotros somos esclavos de la mente vamos al franco hay un punto muy delicado durante la meditación muchas veces cuando uno cree que ha llegado a la quietud y al silencio de la mente no ha llegado todavía entonces debes carbar adentro debes decirle a la mente qué es lo que pasa qué es lo que estás deseando por qué no estás quieto obedecen debes estar quieto a veces si vosotros tenéis la mente tenéis cierto desarrollo de nuestras facultades superiores podréis ver las representaciones de la mente en ese instante que contestará con tales o cuales escenas en esa forma nos dirá qué es lo que quiere más precisamente es el instante de saber responderle de saber tratar esa mente de la misma forma en que a riego trataría a un borrico que no quisiera estar quieto por último esta quedaría quieta la quietud y el silencio eso es lo que se quiere durante la meditación precisamente eso porque cuando la mente está quieta cuando la mente está en silencio adviene lo nuevo si creéis que habéis llegado a la quietud todavía no estáis experimentando nada porque no habéis llegado a la quietud y el silencio si encontráis alguna presión dentro de vuestra mente y no aquel estado de natural espontaneidad de natural actitud es porque todavía no está quieta la mente ni en silencio hay que averiguar entonces por qué no está quieta por qué no está en silencio puede suceder que tengas luchas terribles allá en fondos sumergidos en repliegues muy hondos desconocidos para vosotros si no se los haga extraño fondos internos sumergidos o infraconscientes de la mente en tales fondos o abismos intelectivos también hay luchas que muchas veces no conocemos en la región meramente superficial del razonamiento luchas luchas que traban que no permiten que la conciencia se escape luchas que embotellan a la esencia por eso cuando saliencen ese estado a pesar de creer que está la mente quieta y incidencia no surge lo nuevo es porque hay trabas muy hondas del intraconsumo entonces hay que interrogar a la mente clínica y qué es lo que desea ¿por qué no estás quieta? la mente dará una respuesta posiblemente con alguna representación comprender tal representación discernirla y hacerle ver a la mente que esa representación que esa idea que ella tiene que ese deseo que ella tiene es absurdo hay que discutir en ese caso con la mente y hacerle comprender que está en un absurdo y que su oposición no tiene una base sin soledad que lo mejor que debe hacer es dejarnos quietos no molestarnos no fastidiarnos pero hay que comprender cuál es ese deseo que tiene la mente deseo posiblemente demasiado sumergido hay que comprenderlo para poderlo destruir destruido pues se tiene la quietud y el silencio de la mente y si no viniera entonces ¿qué? es porque hay algún otro deseo sumergido o algún otro problema por ahí infraconsciente en ese caso hay que repetir hay que discutir con la mente hay que interrogarla para saber qué quiere para que se le comprender que lo que está deseando es absurdo que nos deje en paz que no nos moleste así domineando la mente y amanzándola como un potro salvaje al fin llega el instante y aprende a estar quieta y en silencio hasta que viene la liberación de la esencia la liberación de la conciencia uno con la conciencia libre fuera del terreno meramente intelectivo puede experimentar estudiar no digo solamente la tránsita o la lemuria sino hasta los días y las noches cósmicas puedes ahondar la historia de los siglos conocerse a sí mismo y conocer a los demás descubrir los misterios de la vida y de la muerte experimentar los siete secretos invisibles etcétera 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 caros hermanos más meditación por favor más meditación es lo que ustedes necesitan en tercera cámara en el inicial se puede hacer meditación en grupo y conviene hacerla para que todos reciban la fuerza y en la casa hay que trabajar diariamente diariamente en la casa mis caros hermanos trabajar y trabajar y trabajar recuerden ustedes que la meditación es el pan del sabio es el pan nuestro de cada día debemos practicarla con intensidad ¿ya habéis comprendido? bueno mis caros hermanos por hoy creo que ya he hablado lo suficiente ahora les invito a practicar la meditación les invito a estudiar les invito a reflexionar las enseñanzas que a través de esta cinta grabada les he dado paz invenencial la meditación Gracias.